¿Sabes cuáles son las claves que hoy están marcando la diferencia en el marketing digital? Redacción de contenidos con orientación SEO. Una utilización inteligente de las keywords esenciales y detección de nuevas oportunidades long tail. Asegurando una correcta composición técnica del contenido y metadato para lograr que nuestro contenido se posicione en la primera página de Google. Un nuevo enfoque para llegar a los clientes. Además de su función o cargo en la empresa, se tendrá en cuenta su grado de familiarización con nuestro producto o servicio, sus preferencias de acceso a la información e incluso su actitud y comportamiento en la red. Del Community Management al Social Media Optimization. Las redes sociales formarán parte de campañas y acciones 360 de marketing digital, con una función más estratégica de impactar y atraer, es decir, alcanzar públicos y comunidades de forma mucho más segmentada y una vez impactados, atraerlos. Incorporación de la experiencia del usuario, también llamado UX, en los proyectos web. La satisfacción y adaptación a las expectativas del usuario que ofrezca nuestra web o landings de campaña pueden ser decisivas para conseguir leads y finalmente clientes. Lead nurturing y remarketing no invasivo. Estrategias de acompañamiento basado en la gratificación, la utilidad y la identificación con las auténticas necesidades del usuario. Integración de las relaciones públicas y el marketing digital. Una mayor coherencia y sinergia entre la actividad informativa dirigida a medios de comunicación y las estrategias de marketing digital. Generación de contenidos en base al funnel de venta. Los distintos momentos de maduración de la decisión de compra requieren diferentes tipos de contenidos, formatos y palancas. Somos Business.com, la división especializada en comunicación y estrategia digital B2B de Evercom.